Por ver al Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver al Dios nacer. Para que vean que sí nos la sabemos. Estas posadas y nos bebimos, ¿eh? Andamos entonadas. Oigan, en una nueva entrega de Escándalos del 2022, la familia Pinal estuvo durante todo el año en medio de la polémica. Vaya, sobre todo Silvia Pinal con su obra de teatro. Pues eso no fue una obra de teatro, pero bueno. Esa cosa que hicieron y también una famosa que fue víctima de fraude. Grandes fueron los escándalos que sacudió en el medio artístico este 2022. Y ni la diva del cine mexicano Silvia Pinal se salvó de ellos. Con el único fin de rendirle un merecido reconocimiento a su trayectoria como actriz, cantante y productora, el empresario Iván Cochegrús hizo que volviera a los escenarios con la obra Capel Cuita Roja, ¿qué onda con tu abelita? Pero dicho regreso fue duramente criticado, ya que según productores y amigos de la diva, dicho musical no estaba a la altura de las grandes producciones de doña Silvia Pinal. El actor que fue acusado de violencia y abuso sexual fue Pascasio López por parte de la actriz Sarah Nichols. Hasta el momento, el actor se encuentra privado de su libertad en un penal en Jalisco. En ningún momento tuve una relación sentimental con este hombre, como me habían dicho algunas personas que él quería decir. en ningún momento y hoy en realidad lo que él dijo era todo mentira. La actriz Opele Cano enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, pues aseguró en entrevistas al El Sol que sufrió un supuesto fraude millonario por una expareja de nombre Raúl Alvarado, a quien le dio todos los ahorros de su vida. ¿Qué te explico, Mar? Me quedé con una mano atrás y otra delante, hombre. Lo confieso. Es toda una vida de trabajo. O sea, nadie me lo regaló. Y no es tanto el dinero, es la traición. Uno de los cantantes que estuvo en el ojo del huracán en varias ocasiones fue Santa Fe Clan. El rapero fue detenido por la policía mientras realizaba una transmisión en vivo, al parecer, por supuesta posesión de drogas. Dicho momento quedó registrado con la cámara de su celular. ¿Todo bien, jefe? Nada más te traigo un gallo atrás. Soy Omar Argueta, siguen. Sale el sol. No, ¿cómo ves a Santa Fe Clan? ¿Todo bien, jefe? Solo traigo un gallo. Pues es que sí, lo de Ophelia Cano a mí me tiene infartaba. Imagínate, tienes una pareja, confías en ella, le prestas el dinero, tu patrimonio, tu casa y luego te dejas sin nada. Pero tú lo has dicho en más de una ocasión, Anita. Ni todo el amor, ni todo el dinero. O sea, y desgraciadamente no puedes confiar al cien y ciegamente en una persona. No, porque, bueno, primero en las buenas todo padre, ¿verdad? Pero al día que te separas, el día que te separas, sale el lado oscuro de todo. No, bueno, Ophelia hasta dijo que se dio cuenta que tenía otra mujer y que ella era la que le estaba ayudando para sacarle todo el dinero a Ophelia. Sabe con quién te casas, pero no de quién te divorcias. También, ese es un problema. Pero, bueno, tengan precaución porque ahora siempre hay alguien buscando hacer maldades. Exacto. Y vamos a hablar de... Y vamos a fregarse a los demás. Exacto.